Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y he aprovechado un rato suelto que tenía aquí para ponerme con el exacte de... Eh, mirad el nivel de autor creado por Seth94. Este es un nivel que dejé pendiente ya hace un tiempo. Como hace un... no sé, un mes o dos. Lo voy haciendo siempre a los pocos. Para no sobresaturarme, de hecho llevaba ya como... Sí, una semana y media o dos sin grabar nada de niveles de autor desde que acabe el Bantuasis. Bueno, yo no sé cuándo acabaréis viendo esto, pero me gustaría tener grabado suficiente material antes de empezar a publicar el sangre de Meralesde. Así que ya veremos. Este nivel se llama The Security Facility en el que estamos ahora. Es el primer nivel del área de Nevada. Ya nos pasamos el área del Tíbet en el anterior vídeo. Y ahora estamos ante el área de Nevada, el primer nivel del área de Nevada. Y lo que no entiendo es cómo hemos llegado aquí y no nos han arrebatado ni las armas... Ni las bengalas, ni los botiquines, ni nada. A ver cuántos botiquines... Bueno, vamos... Moderadamente bien de botiquines. No vamos... Bueno, vamos normal, ¿no? Como si hubiéramos comenzado un nivel desde cero. Anda. Mira, un secreto nada más empezar. Ay, qué bien. Aquí hay... A ver, si lo veo. Munición de MP5 y munición de escopeta. Es que luego no se refleja ahí abajo a la derecha que hemos cogido estas cosas. ¿Veis? Por eso es mejor comentarlo. A ver si está grabando o sí. O no. O sí, o no. O sí, sí, sí. Yo pensaba que por aquí estaría la tarjeta que nos permite abrir esa puerta, pero no. A ver qué tal, el área de Nevada. Yo la recuerdo bastante entretenida, pero ya veremos. Ah, vale, hay que arrastrar este bloque de aquí. Es que los demás no se pueden mover, pero este de aquí casualmente sí. Y eso que tiene el mismo diseño. Tiene el mismo diseño este que los de aquí atrás, pero ok. Mira, por allá arriba hay un hueco en el techo. A lo mejor podemos empujar el bloque ahí. Y hacer algo por ese techo. O sencillamente podemos pasar a la sala esta que tenemos aquí al lado. Y mirar a ver si tenemos cosas útiles que hacer. No sé por aquí ni nada, tío. No sé por qué me subo el bloque en la esquina esta. Basta con dejar el bloque ahí y no hacer nada más. Oh, oh. Vea, vamos a averiguar la posición del tipo antes que nada, ¿sí? Ah, vale, está ahí arriba. Maravilloso. Siempre tiene que estar en posiciones así de malas. ¿Really? Y hay otro ahí arriba. No sé si se le ve. Pero hay otro por ahí cerca. Bueno, cerca no. Está la barandilla esa que está allá al ojo. A la próxima me parezca un tipo en una posición así de ligada. No lo mataré con las pistolas, ya os lo digo. De hecho, puede... Mira, sí, está en la sala ahí arriba, ¿lo veis? Pero desde ahí no nos puede disparar, así que no hay problema. A ver, ¿este tipo ha soltado la tarjeta, puede ser? No, eso era demasiado pedir. ¿Y esta posición en la que se ha quedado muerto? Debería de haberse caído el agua ahí debajo, pero... Es como si hubiera un suelo invisible impidiendo su caída. Vivan las físicas. Vengalas que milagrosamente no estoy necesitando... A ver, ¿cuántas tenemos? 52. Es un número más que razonable. Es que hace no demasiado que grabé el nivel de... De Paletino Funk. Y tuve que hacer el truco de los botiquines y demás infinitos. Pero solamente para poder aprovecharme de las bengalas infinitas. No voy a hacer esto... En este nivel no voy a hacer el truco ni nada, no os preocupéis. No va a ocurrir. Si veo que algún enemigo me hace demasiado daño o lo que sea, uso armas más potentes, ¿sabéis? Que será por municiones. Tengo un montón de munición de casi todo. Bueno, de las UCI más que de otra cosa. Porque las otras armas es verdad que las estoy teniendo que usar bastante. La escopeta y sobre todo el águila del desierto. ¿Hay buzos? ¡Hostia, hay buzos! ¡Vamos, coño de la puta madre! Es que estamos viendo ahí como las bombonas de oxígeno típicas. La respiración agitada esa que tienen. Digo, no, aquí hay buzos. Estos no pueden disparar a distancia. No son como los típicos cocodrilos que no pueden disparar a distancia en su puta vida. No, solamente falta que les salgan arpones ahí de la boca o algo a los cocodrilos. ¡Te fastidio! Venga, uno menos. ¿Os imagináis a un cocodrilo disparándome balas o lo que sea, no? Aunque lo que les disparan los tipos estos, bueno, sí, arpones supongo que son, ¿no? Ah, ¿se puede investigar tranquilamente por las aguas, coño? ¡Que vaya agua! Que parece ácido en vez de agua esto, pero ok. Lo que tú digas, señor. ¡Hostia, que tercero! ¡Los ácidos, tío! ¡No me jodas! ¡Agua verde aquí! ¿Ha sido radiación? Yo que sé qué, pero no es muy normal este agua. Vale, no parece haber ningún buzo ahora, pero cuando a lo mejor abre la trampilla esta de aquí a la derecha... El viste es que está aquí abajo, tío, el buzo que queda. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, la escopeta. Yo pensaba que era un martillo por un momento. Digo, ¿para qué coño haces si damos un martillo ahora? No. ¡Ah, ah! Mira lo que tenemos aquí, hombre. Ahora se abre la trampilla esta que está por aquí cerca y el buzo este nos hace la vida imposible, ¿verdad? ¡Ah, ah! Como lo sabía. No se ven las balas ni nada. Así que no sabemos en qué momento nos puede dar y en qué momento no. ¡Ah, menos mal! Tiene porra solo. Como el de inicio del nivel. Oye, desaparece ya. Quiero ver si tienes algo. ¡Ajá! Mira, hay un techo aquí. Pues ya sé qué tenemos que hacer con este bloque. Oye, lo ponemos debajo y ya está. Oye, lo ha parado de irse a una especie de maquinaria moviendo de un lado a otro. Son como las grúas estas que habían en el nivel de... ...del complejo del área de seguridad, creo que era. Del nombre de tres original. Eso habrá estado bien. Mira, estas cosas son las que me refería yo. Nos las acabamos de encontrar. Supongo que el objetivo de todo esto es conseguir la tarjeta para abrir la puerta del inicio del nivel, ¿no? Y tenemos una escalera aquí a la derecha que parece que no se puede subir. A lo mejor es para los secretos. ¡Ay, mierda! A lo mejor es para los secretos o algo así. Me parece como los típicos ganchos en los que se pueda colgar carne o algo así. Un gancho es que me está suponiendo un auténtico incordio esquivar. Pero bueno, en algún momento lo lograremos, como acaba de ocurrir. En este mismo instante. Y ahora hay láseres. Muy rico todo. Y hay botiquín ahí al fondo. Y vamos a tratar de conseguir. ¡Bien, bien, bien, bien! Me ha salido la primera, no me lo puedo creer. Y ahora como me tiro yo de aquí sin que los láseres me hagan daño. Me van a tener que hacer daño sí o sí, ¿no? Voy a tener que hacer un cálculo muy preciso yo aquí. De cuánto me tengo que tirar. Esto no resulta nada sencillo, la verdad. A lo mejor coger el botiquín ese es un poco perdida de tiempo, ¿eh? Veremos. Vale, no, no es una pérdida de tiempo. Es complicado pero se puede coger sin sufrir daños. Bien, eso es mierda. ¡Mierda, coño! Me quería mover un poco hacia atrás. Pulsé mal los botones. Bueno, no. Usé mal el joystick más bien. A ver... Ahora sí. Todo lo que se puede hacer aquí sin sufrir daños será más que bienvenido. ¡Oh, mierda! Esto está protegido por una... No sé cómo llamarlo. Por algo. Digamosle un escudo ahí. No es un escudo, pero ok. A ver... Ah, ¿se puede ir por aquí también? ¡Oh, no! No tenía que caerme, ¿verdad? ¡Oh, sí! No parece que tuviera que caer. ¡Ah, vale! La escalera que vivimos antes. Y llega así. Ok. Saltando desde aquí. Vale, ya tenemos dos cosas que yo sé para realizar. Lo de la tarjeta y lo de desbloquear ese interruptor. Y luego la sala de control donde estaba aquel tipo. También habrá que entrar ahí en algún momento, supongo. Vamos a ver qué ocurre ahora. Porque esta sala parece bastante... ¡Ah, mira! Vamos a salir a los exteriores. Yo recordaba partes de exteriores en este nivel. Así que no me sorprenden demasía. Lo que no sabía es que fuéramos a salir al exterior tan pronto. Vale, quería mirar si la escalera... Tenía como algún sitio superior al que nos podíamos subir y tal, ¿no? Yo pensaba que había un sitio al que podíamos acceder aparte de este, pero no. De todos modos, los exteriores a este nivel no duran mucho, ¿eh? Ya veréis. Al fin y al cabo no salimos de estas instalaciones. Seguimos inmersos en ellas. A lo mejor este tipo suelta algo. Creo que salir de aquí sirve solo para entrar aquí, ¿puede ser? He hecho cactus y todo, tío. Yo me acuerdo de un juego que jugué hace poco, la ULAS 2. Ah, que hay que moverlo esto. En el que los cactus nos hacían daño, por la puta cara. O sea, rozábamos un cactus y sufríamos daño ahí. Ah, hay que empujar el bloque ahí. A donde la mancha esa de barro. O de lo que cojones quiera que sea. Una mancha sabemos que es y sabemos que hay que empujar el bloque ahí. Eso es lo que cuenta. O sea, es posible pincharse con un cactus y hacerse un mínimo daño. Yo no digo que no, pero sufrir un daño apoteósico por tocar un cactus. ¿Really? Yo creo que no, ¿eh? Pero, ok. ¿Y algún nivel de autor hay en el que si tocamos alguna planta punzante sufrimos daño? Creo que no es el caso de este nivel de autor, pero lo quiero mirar, a ver. Vale, esto no... Bueno, en este nivel de autor no sufrimos daño ninguno, bien. Somos inmunes a los cactus algí. Claro, empujamos esto aquí y se debería abrir la puerta de ahí a la esquina. A la esquina, de la esquina. Bueno, se ha abierto. No se ha oído, pero se ha abierto, ¿vale? Digamos que ha bajado la puerta más... Es un bloque que ha bajado. A pesar de que esto debería de ser una puerta, pero ok. A grandes rasgos había que hacer lo que yo pensaba. Ya está. Oh, oh, fuck. No tan fuck, no. Vamos a esperar cuando activemos este interruptor, ¿vale? De todos modos, creo que ha ocurrido lo que debería... Sí. Vale. Han ocurrido las cosas dentro de un margen de tiempo razonable. No ha habido que esperar después de activar el interruptor, como suele pasar en estas situaciones. ¡Ajá! Hemos levantado el bloqueo este. Bien. Pero rápido lo hemos hecho, ¿no? Vale. Y ahora es cuando hay que acceder en la sala de control. Pensaba que tardaríamos más en llegar ahí, pero no. Pues ahí debe estar la tarjeta, imagino. Desde una sala de control no suelen haber varias salidas nunca. No, nivel de autor. Pero bueno, ya veremos. Que después es lo que pasó en el The Quest of Gold con la sala de control, ¿eh? ¿Os acordáis del nivel de...? ¿Cómo era? General Contamination, creo que era. Había que meterse en un conducto de ventilación y disparar a unos científicos. Era un poco locura, ¿vale? El asunto. Sí, sí. Porque había que disparar a un científico desde un conducto de ventilación. No podías hacerlo desde otro sitio. Una cosa más rara, tío. En fin. Tuve que mirar guía para poder salir de esa situación tan comprometida. Oye, ¿por dónde se sube? Me está acá, vale, por aquí. Al final el buzo ese se va... Mierda. Sí, me lo esperaba. Pero te vamos a usar más potentes, mejor. De todos modos tengo que curarme. Pero así muero un poco antes, tío. Paso de que me hagan cantidades estratosféricas de daño cada vez que me enfrente contra un tipo armado de estos. De momento se podría decir que no hemos acumulado ningún botiquín. Hay otro tipo ahí arriba esperándome cuando llegue. Cuidadito. Allí el fondo... Ay, mierda. He ido por el lado contrario. A ver, que doy un rodeo. Esa trampilla del techo habrá que tenerla en cuenta. Oh, fuck. Hay un hueco aquí para colocar... Un disco, seguramente. Una cámara de videovigilancia. Menos mal que no es una cámara torreta. Vale, se ha abierto una trampilla ya, de hecho. Hostia, esto puede ser por tiempo. Porque el trampillo está peligrosamente cerca. Está el tipo ahí dando vueltas. Como un poseso esperando a que yo llegue. Hola, ¿qué tal está usted? Me cago en todo. MP. MP5, te voy a ayudar yo a ti. Para la próxima en los bosques de una forma tan cruel y despiadada. MP5. Te voy a dar por el culo de la inco. Te voy a dar yo a ti. Uh, ¿y esto? Ah, la tarjeta está ahí abajo. Detrás de esa raquilla de ventilación. Bueno, no sé si es de ventilación, pero es una raquilla. Se puede sacar en contexto eso, ¿no? Estos bloques... Nada... Por ahí arriba, ¿no? Espérate, vamos a guardar aquí. Tío, llevo seis horas en nivel. Uh, de... En total, ¿eh? No solamente de este nivel, sino... Que en total del nivel de autor llevo seis horas. Y las que quedan. Eso es lo mejor. Y las que quedan. Después de este nivel de autor, de hecho, no sé cuál grabar, ¿eh? Estoy pensando en HiperSquare, pero es que si yo intenté grabarlo una vez y... No sé, bueno, no sé. Ya veré, ya veré, ya veré. Ya veré. Oye. Aquí tiene que haber algo, tío. A lo mejor hay que patear esto. No. No entiendo esta zona. ¿Para qué cojones estoy viniendo aquí? No entiendo para qué coño estoy viniendo aquí, tío. ¡Ah! Espera, 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 coño. Este bloque sí que tiene pinta de que se puede mover. Este, vale, vale. Es que está como medio oscurecido con respecto a los otros. Bueno, no he tardado demasiado en percatarme de ello, menos mal. Claro. Algo tenía que hacer yo aquí. Estaba clarísimo. Mal la tarjeta, que sabemos perfectamente que hay que usarla en el inicio del nivel. Vale. ¿Qué dice ahí? Drill Activator Car. ¿Drill? ¿Drill? ¿Qué es aquí? ¿Drill, tío? ¿Grúa? Drill me suena que es grúa, pero no estoy convencido de ello. Bueno, ahora lo veremos. Bueno, aquí me dice tarjeta... No. Llave de... Código de... Llave de código de seguridad o algo así dice. Sí. Security Code Key. Código... Llave de código de seguridad, sí. Bueno. Bueno, vale. Soy un nombre poco extraño, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Es un código o es una llave? ¿O es una llave para insertar un código? Aunque aquí no hay que insertar código ninguno, realmente. Introducimos la tarjeta y ya se abre la puerta sin meter códigos ni nada. ¿Cómo? ¡Ah! Yo pensaba que se abría esta reja, tío. Se abre la puerta. Y tengo el bloque aquí tapando el acceso, en fin. Adrisus. Adrisus, fails, míticos. En fin. Coño, munición de MP5. ¿Ya tengo la arma? ¿No tengo...? Ah, no, sí, la arma. Coño, no me había dado cuenta de que tengo la MP5, tú. Creo que la consiguió en el anterior nivel, a raíz del secreto. Si mal no recuerdo. O en el anterior nivel. O por lo menos yo la recuerdo de no hace... Mierda. De no hace mucho. ¿Qué he hecho, hombre? Espérate, ¿el láser llega hasta aquí o que sí? Se ha quedado rozando mis piececitos el láser. Bueno. Si nos potre, por favor. ¿Eh? Hostia puta. Esta sala es muy grande, ¿eh? Esta sala recuerda mucho a una que aparecía en el nivel del complejo del área de seguridad del Tom Preceptor original. Me cago en la puta. Voy a tener que quitar la... La música. ¿Pero de dónde coño me están disparando, tío? Si lo tuviera claro. ¡Ah! Allá arriba. Será hijo de puta. Hostia, hostia, hostia. Vale, 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 vale. ¡Ajá! Buen truco, ¿eh? ¿Cómo me vas a baño? Yo me cago en la puta. Vaya remedios caseros que... Que me monto yo para cargarme a la peña. Y todo con tal de no usar municiones gruesas. Soy un MacGyver, ¿vale? Pero en el término de uso de armas. Vale, el de arriba sí que va a ser complicado. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Esto va a ser como jugar una partida de ajedrez, pero con armas. En vez de con piezas, sepeonis y todo eso. ¿Dónde estás? Es que solo llegar a donde está él, lo presumo imposible ahora mismo. Nah, vamos a usar una arma potente y ya está. Probemos nuestra... MP5. Creo que es la primera vez. Pero apunta al enemigo, Lara Croft. Apunta al enemigo. Apunta al enemigo. Pues no apuntes al enemigo, oye. Yo qué sé. No lo apuntes. No lo mates. No avancemos más en el nivel, ¿vale? Quedémonos aquí plantados. Y observemos como el enemigo patrulla todo el área. Esperando que nos... Esperando a emboscarnos desde donde sea. Tú no dispares. Tú no apuntes. Dispara todo lo que tú quieras. Pero no apuntes. ¿Para qué? Apuntar está sobrevalorado. Si tuviera a mirar láser, no me cortaría un pelo y lo usaría. O sea, no podemos usar... Esto es el nivel de Tomb Raider 3, aparte. No podemos usar la mirar láser nunca. Así que no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, vamos a ir haciendo cosas entonces. Sin prestar atención al tipo ese. Es que no... O sea, es cuestión de quedarme plantado todo el puto día. Venga, coño. Ya cuando quiera dispararle, Lara le disparará. Pero mientras tanto, vamos a hacer cosas por aquí. Y he visto el bote en que ha soltado al enemigo. Pero es que ya digo, de momento no tiene caso... Continuar cuando no puedo continuar. No sé si me explico. Investigar esa zona, de momento no. Hasta que podamos, claro. Y a esos putos no los puedo matar. Por eso paso de ellos. Aquí debe de haber una palanca para abrir esas trampillas. Por alguna parte de estas columnas, ¿a que sí? O esa puerta de ahí también es una opción. O por aquí detrás también es una opción. Joder, en serio. Es nada más entrar por la trampilla por detrás nuestra. Joder. Es que... Se pone a huevo para que nos den los... Buzos estos, pero... En fin. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ahora debería haberse abierto... O la puerta esta que está aquí a la derecha. O las tramp... Ah, vale. Las trampillas que se ven ahí a lo lejos. Puede ser por tiempo no. Lo suelo. Dios mío. Si no pone por el tema... De que los enemigos son unos hijos de puta a la hora de atacarnos... Este nivel... Sería casi perfecto, tío. Porque mira que está entretenido lo jugable, pero... El tema de los enemigos no... No convence. En fin. Me obligan a usar demasiados botiquines y demasiadas municiones potentes, tío. Ah, ahora se abre esa puerta y... ¿Qué pasa con el otro interruptor? Porque no he visto más puertas. O hay alguna más. Bueno. Empecemos por ir por la puerta subacuática, entonces. Sí. ¿Con los buzos por ahí detrás? Pero por la puerta esa. Es que si trato de atraer a los buzos... Voy a tardar como 20 minutos solamente en hacer ese proceso. Paso olímpicamente. Que me hagan daño. Yo qué sé. Yo qué sé. No quiero que me hagan daño, pero lo voy a tener que soportar. Este nivel es así. El nivel de autor en general, digo. Es que es rápido por si es de tiempo. No os voy a engañar. ¿Y esto qué es, tío? A ver. Me puedo agarrar aquí, ¿no? Ah, vale, vale. ¿Algún sentido tenía que tener? Elevar ese bloque. Eso es slow. Veréis que acabamos saliendo a la parte superior de la sala donde ignoramos a ese otro tipo. No estoy famosa. ¿Y si es este que nos acaba de atacar ahora? No creo. Bien, vale. Ha soltado un botiquín pequeño y me he dejado otro botiquín en la sala aquella. Así que... Bien, 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 bien. Los láseres llegan demasiado lejos. Pero de todos modos hay que ir por ahí, me parece. Porque hay un instructor que activar. Y por el otro lado, lo mismo. Hostia, ¿no será la típica situación de tiempo en la que hay que...? Se abre una puerta, se levanta unas trampillas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Pero tipo... Eh... Tom Reader 2 en el templo de Siam. A lo mejor hay que hacer una situación de ese estilo. Espero que no. Pero no sé. No huele muy bien el asunto. Espero que sea simplemente pulsar los dos interruptores para abrir la puerta central. No pinta nada bien esta zona. Nada bien. Yo no recuerdo situaciones tan complicadas en este nivel. En absoluto. Por fin lo calculo bien, coño. Estoy yo más manco que todas las cosas juntas. Parece que me han putado los brazos hace... No sé. Hace un lustro. Bueno, hace un lustro. No porque me habría adaptado. Hace nada. Hace un segundo que me los hubieran cortado. Los brazos, digo. O eso es que tengo manos de mantequilla. Me cago en la puta. Se abren dos puertas. Oh, shock. O sea, hay que pillar... La secuencia correcta... Mierda. Mierda. Hay que pillar la secuencia correcta de interruptores, ¿no? No puedo sufrir esos daños. Ojalá, pero no. Y aunque sean mínimos... No, no, no. No puedo permitirlo, tío. Por desgracia. Me gustaría, ¿eh? Que a estas alturas tendría que ir sobrado de botiquines, tío. Llevamos muchos niveles ya. Este nivel de autor tendríamos que ir con 10 botiquines de cada. Y no es agero. Pero bueno, no se puede dar el caso. Así, sí, coño. ¡Upa! Hay una puerta aquí detrás. Una puerta, un interruptor. ¡Hostia! La que me espera ahí arriba. Oigo muchos pasos. Esto no es bueno. Nada bueno. ¿Lo he hecho bien? Sí. ¡Ah, pero si hemos vuelto aquí! Pero... ¿Pero con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Yo sabía que íbamos a volver, pero tan pronto. Yo ya... Ahora ya he oído una marabunta de pasos ahí. Vamos a intentar ver si podemos coger esto. Y nos vamos a... Nos vamos a poner... Mira, ahí... Un botiquín grande ahí, ¿lo veis? ¡Hostias! ¿Y este ahora? Ah, pero este tiene porra nada más. Bien. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? Que no puedes agacharte e ir por conductos. Tú no eres yo. Yo soy yo y tú eres tú. Y tú no puedes agacharte y yo sí. ¡Eh! ¡Que son dos! ¡Dios mío! Pero son de porra. Vale, vale. ¿Por qué me estoy disparando el de arriba? No lo descarto. ¡Baja! Ahí. ¡Baja el telón, coño! Baja tus aspiraciones que son pocas. ¡Hostia! Que viene a por mí. ¡No, no, 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 no! No quiero que me dé el tipo de la porra. Oye, muérete bien poco. No sé. Vale, gracias. ¡Oh! Medio año disparándole y todavía seguía ahí respirando. ¿O podré... ¿Puedes separar ya? Ah, vale. ¿Por qué he vuelto, tío? No entiendo, ¿eh? Se ha abierto la trampilla, pero es que no se ha abierto nada más, ¿no? A lo mejor me estoy volviendo loco. Mira el tipo ahí. ¡Uf! ¡Ah! Que hay un techo ahí para que nos podemos agarrar, ¿eh? ¡Ahora, eh! ¡Ahora! Pues espérate. ¿Podremos hacerlo ahora? ¡Sí! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Hostia! ¡Por fin! ¡Eso era lo que quería hacer antes! ¡Nada más! Es que tampoco pedía yo un milagro. Cargarnos al tipo de segundo arma más potente y ya está. Pero Lara no quería apuntarle hasta que por fin quiso. ¿Y por aquí hay que hacer aquí? ¿Por qué hemos vuelto aquí? ¿Por qué? No entiendo. ¡Eh! Este bloque se puede mover fijo. Míralo. Pero ¿para qué, tío? ¿Por qué hemos salido de la sala principal y luego hemos vuelto a entrar a N? Ya no. ¡Qué raro es esto! Hostia, que hay varios, tío. Bueno. Verás. Que va a ser un puzzle de estos que se prolongue hasta el amanecer del día siguiente. A ver. ¡Ay, coño! Hay bloques aquí detrás. Eh, lo quiero apartar lo más posible, tío. Por si hay más de dos bloques. Todo puede ser. Vale. Tú te quedas ahí por ahora. Y tú te vienes conmigo. Y ahora a ver si no hay más bloques, tío. Esperamos que no. Que no sean secretos. Lo único que pido, tío. Que no sean puti puñetero secretos. Me ha costado un poco encontrar esta zona. ¡Hostias! ¡Oh, oh! ¡Ah, mira! ¡Ah, vale! Esta es la puerta que abrimos antes. Vale, vale, vale. Está aquí la puerta que abrimos antes. ¿Os acordáis? Que estaba en un pasillo bajando por unas rampas. Vale. Es esta puerta de aquí. ¡Ay, qué bien! Vale. Entonces sí, era por aquí por donde había que venir. Ok. Para eso hemos vuelto a la sala principal. Ok. Vale. ¿Así? Ah, sí, sí. No sé si dejaré el vídeo en breve ya. No sé cuánto nivel queda. Sinceramente. ¡Ah! Ya me acuerdo. Dios, la puerta está bastante lejos de aquí, ¿eh? Pero bueno, me acuerdo, me acuerdo. Está donde cogimos la tarjeta. ¿Os acordáis, no? De la zona donde cogimos la tarjeta. Está... Está por ahí. A ver. Dios mal no recuerdo, me quedé bastante tiempo atascado en esta zona por culpa de no ver estos bloques. La primera vez que jugué a este nivel de autor. No me acordaba de... De que había unos bloques aquí que se podían arrastrar. Pues nada, a volver entonces. Más allá de donde... Hostia, tú. Que tengo que volver a atravesar la zona esta de láseres. ¡Bueno! Verás. ¡Ah, muy bien! Pensaba que no llegaba hasta aquí, tío. Pensaba que los confines del láser estaban... Antes del bloqueo este en el que estaba subido yo. ¿Me he equivocado? Estaba completamente equivocado yo. Van. Se vienen aquí. Ahora vuelven. Yo bajo. Yo me agacho ahora. A ver. Sí, bien. Buena. Vale, ya está, ¿no? Y ahora, 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 ahora. ¡Ajá! Vale. Ya estamos aquí otra vez. En la sala esta donde estaban los buzos. Que todavía resta un buzo por aquí al que no voy a matar. Me da mucha pereza. Vamos por aquí a la trampilla otra vez. A ver qué hay detrás de esa puerta. A lo mejor está el disco, tío. No lo sé. Ahora lo descubriremos. Esta es la puerta que se ha abierto ahora. Esta de aquí. Y aquí debería... Mira, hay un tipo ahí. Y ya está. Solo ese tipo, nada más. ¿En serio? Es algo raro. ¡Oh, oh! ¿Por qué? ¿Por qué podemos empujar este bloque? Si podemos llegar a las escaleras sin necesidad de él. ¡Ah! Para el instructor ese. No lo había visto. Ok. Pues esto me lleva un ratillo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuánto quedará de nivel? ¿En serio? No sé si dejarla aquí o no. Siempre tengo estas dudas asistenciales, tío. ¿No sería la primera vez que me pasa que un nivel de... Este nivel de autor. Hago a lo mejor un vídeo de 50 minutos. Y el segundo vídeo dura 5. Y los tengo que unir obligatoriamente, como quien dice. ¡Hostia! ¿Otra maquinaria de estas? ¿Dente hay que poner un disco? ¿En serio? Entonces hay dos, como mínimo. Estoy custodiada por ese soldado. Polis Militari. Especial Enforcement. En fin, da igual. Sí, debe ser eso, ¿no? Militari Police. O algo del estilo. Y se debería abrir la puerta que está a mano derecha de este bloque. Ah, pues no. Vale, ahora podemos llegar a la parte superior. Vale, vale, vale. Pues mira, creo que lo vamos a dejar por aquí. En el próximo vídeo volvemos. Sí, sí. Lo dejamos aquí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, señoras. Sí, señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. En el próximo vídeo seguramente acabaremos este nivel. No lo sé. Ya veremos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo habrá que ir a la zona aquella donde me costó tanto matar al soldado aquel. Y trataremos de subir en la zona superior de esa gran sala con tantísimas cajas. Que hay tantas cajas ahí que a este paso no van a caber en ese almacén y van a tener que inaugurar otro almacén para meter el resto de cajas. Adiós. Adiós.